Es marzo y por fin llega esa semana, y no me estoy refiriendo a Semana de Turismo, Semana Santa, no. Me estoy refiriendo a la Chevrolet Week. Durante esta semana, todos los que compren un Chevrolet tienen beneficios especiales, pero mirá de lo que estamos hablando. Toda la línea Chevrolet, por ejemplo, con descuentos de hasta 2.000 dólares. Y financiación exclusiva del HCV se ha ganado la primera cuota en 90 días. La financiación, aparte, puede ser total y hasta en 60 cuotas a sola firma con el HSBC. Y atención, porque si estás buscando un Onyx Joy, esta semana sigue con un increíble plan de financiación y entrega inmediata. Así que ya saben, aprovechen la Chevrolet Week, acérquense hoy mismo a cualquier concesionario. Chevrolet's Find New Roads. Y ahora vamos a hacer un cambio total en nuestro estado anímico. Vamos a emprender New Roads. Gracias, Alfredo. Un nuevo camino en esta mirada hacia el mundo en el que vivimos. ¿Qué viene? ¿Alguien de mi familia? Ah, igual. Bueno, bien. Aplausos. Vale la pena. No, es el esfuerzo. Está bien. Es el esfuerzo. Vale el esfuerzo y el mérito por intentar sacarnos un poco de... Solo le festeja los chistes al que está al lado. No, pero por eso te digo... Yo te estoy agradeciendo y valorando enormemente el esfuerzo de meter onda. Porque, che muchachos, de verdad que veníamos de un tema bastante doloroso y sensible. Y tenemos en este momento en estudios la visita de dos personajes que son una maravilla y que, bueno, realmente queremos lograr separar al mundo que nos quedó ahí dando vuelta para poderle dedicar todo el tiempo y la atención del mundo a estos invitados. Son escritores, primero, best-seller, impresionante. Él, además, psicoanalista, famosísimo. Ella es escritora de novela romántica. Estamos hablando de Gabriel Rolón. No hace falta decir mucho más para presentarlo. Cintia Huila, que además sos abogada, ¿no? Sí, además soy abogada. También psicóloga. Y pareja. Sí. Un dato que, imagino, no debe ser menor. Sobre todo pensando en lo que es este espectáculo que están montando en el Teatro Metro. Tengo por aquí las fechas, corríganme si me equivoco. 16 y 17 de marzo, Teatro Metro. ¿Hora? Mira, hoy estamos en Florida a las 21.30 y mañana y pasado estamos en el Teatro Metro el viernes a las 21 y el sábado a las 20.30. Perfecto. El gran título es una obra, ¿no? Es una obra de teatro. Es El amor y las pasiones. Vaya, las dos grandes motores que mueven al mundo entero. Pero no importa en qué cultura te tocó nacer, ni en qué momento histórico, ¿no? Porque de alguna manera se reduce a eso nuestro sentido en este mundo. Voy a aprovecharlos a los dos, que los tengo aquí, para hacer una pregunta que remite a eso. El amor en todas sus versiones, en la que nos hace bien, la que nos hace mal, la pasión como gran motor y pulsión de la vida. Pero hasta qué punto, de verdad, todos estamos hechos para poder utilizar esas pulsiones para una vida constructiva. Y qué nos condiciona, en cambio, para hacer el camino contrario, para que la pasión nos termine hundiendo, para que el amor nos termine matando. Bueno, la verdad, lo planteás de un modo muy correcto y muy tentador para empezar a pensar, ¿no? Porque justamente vos estás marcando ahí una alternativa que por lo general tratamos de no ver, ¿no? Quiero decir, pensamos en el amor y alguien dice, el amor es lo más lindo que te puede pasar, el amor es algo maravilloso. Y después vemos que hay personas que, no sé, mujeres que aparecen asesinadas porque un tipo que las amaba no aceptó que ellas no lo amaran más, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezás a darte cuenta que esto, que es el amor que tiene demasiada buena prensa y que todos decimos, bueno, ojalá tengas mucho amor. Yo lo pongo en duda. Yo creo que el amor es nada más que una emoción que sienten las personas. Entonces, las personas sanas sienten de un modo sano y las personas enfermas sienten de un modo enfermo. De modo tal que cuando la persona que a vos te ama y que vos amás es una persona sana, probablemente te abra un montón de caminos posibles para realizarte en la vida, para acompañarte en los sueños, para ayudarte, para abrigarte en esos momentos, digamos, duros que la vida tiene para todo ser humano, ¿no? Ahora, si vos te enamoraste de una persona que está enferma, la verdad es que corres cierto riesgo, muchísimo riesgo. Y no hablo solo de violencia física, hablo del riesgo de pasar momentos espantosos, de que se te vaya tiempo de tu vida. El enganche en los vínculos tóxicos, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, digo, creo que lo primero que hay que hacer es eso, es entender que el amor es una emoción, que puede ser buena o puede ser muy dañina. Entonces, empezar a pensar en qué condiciones el amor te puede ayudar y en qué condiciones el amor te puede lastimar. Y te voy a hacer una pregunta, y acá sí me importa mucho tu mirada como mujer, Cintia. A la luz justamente de todos estos movimientos tan fuertes y tan contundentes, encabezados por las marchas feministas, ¿no? Sus reclamos, sus reivindicaciones, que entre otras cosas, ni que hablar, hacen referencia al machismo, al patriarcado y al capitalismo, en tanto la feminicidización de la pobreza, ¿no? ¿Cómo ubicamos entonces todos estos elementos? ¿Qué peso tienen estos datos que refieren a formas en que nos hemos ido organizando y desarrollando cultural y socialmente con esto otro que parece tan referido a la naturaleza humana? ¿Qué peso tiene cada cosa? Y lo pregunto porque tal vez en esta desesperación por el femicidio, que es un dato real, estadístico, ¿lo estamos mirando como hay que mirarlo? ¿Estamos invisibilizando la responsabilidad también de la mujer en esto? ¿Está mal plantearlo así? Yo la verdad es que no, en los casos de femicidio o de abusos con relación a la mujer, no creo que la mujer sea responsable. Creo que la mujer es una víctima. De por sí la mujer tiene menos fuerza que el hombre. No hablo de fuerza emocional, sino física. Con lo cual de por sí hay una desventaja. Y la verdad es que el empoderamiento de la mujer en estos tiempos con relación a las activistas feministas, a la pelea por los derechos, me parece súper importante y muy valorable. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en otras épocas, en las épocas de nuestras madres o abuelas, más terrible todavía, la mujer estaba absolutamente relegada, no solo en lo social, sino en el ámbito doméstico. O sea, las mujeres no tenían derecho a decidir respecto de la pareja. En otros tiempos, si ustedes piensan, algunas abuelas o bisabuelas, la verdad es que no tenían derecho a elegir. Elegían sus padres por ellas. Y a veces elegían hombres a los que ellas ni siquiera conocían. Está clarísimo, pero te sigo el razonamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces hoy tampoco sabemos elegir bien. Y no, ojo, separemos los tantos. Esto no tiene nada que ver con los casos donde vos, en el mejor de las intenciones, te enamorás de una persona, esa persona te engañó, te mintió, después terminás arruinándote la vida. Son extremos. Obviamente no. Estoy pensando sin llegar siquiera a casos extremos. Pero, ¿cuántas veces terminamos, de igual manera, hombres o mujeres víctimas de vínculos tóxicos? Y ahí nuestra capacidad de elección se supone que está presente. Pero, ¿qué tan libres somos para elegir? Esa es la buena pregunta, ¿no? Porque, en primer lugar, te lo voy a responder como analista, la libertad que un ser humano tiene para elegir es muy limitada. Sí. ¿Sí? O sea, aquel que dice, bueno, yo elijo lo que quiero. Y plantearlo en el más amable de los hechos, sin violencia y sin nada. O sea, viene alguien, viene una mía y te dice, mira, a vos te conviene ese muchacho, ¿no? A vos te conviene ese. Entonces vos decís, sí, pero a mí me gusta el otro. No, pero ese no es un buen partido. Este es el que te... Pero me gusta el otro. ¿Por qué? Porque no puedo elegir lisa y llanamente a ver qué me conviene más. O sea, me enamoro de quien me enamoro, siento lo que siento. Todos venimos marcados por una historia, por un pasado donde hemos incorporado cosas que ahora forman parte de nosotros y que actúan como señales que requerimos del otro para poder amarlo. ¿Sí? Y a veces esas cosas que vos incorporaste en la infancia y que te habilitan a enamorarte de una persona así y de otra no, tienen que ver, por ejemplo, decir, bueno, mirá, yo solo me enamoro de gente que me trata bien. No sé, lo tengo incorporado. Cuando a mí alguien me grita, no me gusta. Pero a veces no tenés incorporado eso. Entonces, venís de una historia que no te ha preparado para darte un lugar de felicidad, para construir en un lugar de dicha. Y entonces empieza a ser tu esfuerzo, tu lucha por correrte de un lugar y por cambiar, si querés, con mucha valentía un destino. Porque vos decís, mirá, vengo de una familia donde mi papá le pegaba a mi mamá, por ejemplo, y a lo mejor incorporaste como que ese dominio del hombre por la mujer es parte de la familia, es parte del amor y no es parte del amor. Pero vos tenés que poder dar un salto, tenés que poder en ese caso enojarte con tu padre, con tu madre, enojarte y decir, esto no está bien, yo no tengo por qué sufrir esto porque lo sufrí antes, no tengo por qué repetirlo. Está primero, el tema es que lo primero es poderlo visualizar. Claro. Ser consciente del lugar en el que estás parada. Claro, porque a veces aprendiste el amor de esa manera y ni siquiera te das cuenta que estás en un lugar de dolor. Porque estás en un lugar confortable, porque el confort no tiene que ver con el placer, sino con lo aprendido. Y ahí entonces, miren, solo vuelvo a la pregunta inicial. Por lo tanto, los reclamos del movimiento feminista, con sus matices, que podrán estar en mayor o menor desacuerdo o acuerdo, tienen toda la razón de ser, cuando hablamos, de una cultura como el patriarcado que instaló maneras de asumir que tenemos que vivir de determinada manera o con determinados valores. Por supuesto. No, porque hay quienes lo ponen en duda todavía a veces. No, a ver, la cultura transmite de una manera y te asigna un lugar. Digo, pensemos, cuando mis padres eran chicos, o yo también lo he escuchado, pero digo, ahí se va más. ¿Te acuerdas aquella canción que decía me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar? Bueno, ¿qué estudiaban las mujeres de esa época? Corta y confección. Es decir, que la canción no era un chiste. Había que saber coser y había que saber bordar. Es decir, ¿por qué? Porque la cultura transmite ideales y después uno los encarna, los asume. Por eso es tan importante esta actividad de movimientos que al menos cuestionan lo cultural. Que le ponen a la cultura un coto y un límite. Después se va a ir acomodando, creo que, cada cosa en su lugar. Si vos decís, bueno, fueron demasiado, pidieron un poco más, un poco menos. No sé. Sí, además, porque está bien que el frente esté dado por radicalismo, porque después es lo que queda, es lo del medio, ¿no? Exactamente. Siempre las luchas son así. Claro, pero la lucha es eso. Es decir, ¿sabés por qué? Porque es muy difícil arremeter contra una cultura, una cultura que está desde las bromas, desde los chistes, desde cualquier lugar, está ratificando cosas que parecen inocentes. Chistes, ¿cuál es el lugar natural? Ah, entra en la cocina, este es su hábitat natural, dice alguien haciendo un chiste con su esposa. El trance. Claro, o los chistes con las mujeres que manejan, ¿no? Voy a hacer una pregunta cambiando radicalmente, ¿no? El tema, porque creo que esto, más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, otro de los temas que tocan ustedes, el tema del amor y la fidelidad, ¿no? La fidelidad es muy grueso, una cuestión de construcción meramente social y cultural, la monogamia, y nuestra naturaleza es otra? Bueno, en realidad la monogamia está en nuestra cultura, hay otras culturas como la árabe, por ejemplo, donde se permite la poligamia. Pero me parece que... El hombre. Claro, sí, exactamente. Tiene un nombre cuando es al revés, y creo que es en un solo lugar en el mundo, porque ahora ya les pasa el dato, chicas, para... Después lo busco, pero... Pero me parece que con relación a lo personal, a lo personal, digo a lo relacional, no a lo personal nuestro, ¿no? La fidelidad es una decisión, es una decisión que toma primero uno con uno y después con su pareja, y no es una decisión fácil de sostener, porque todo el tiempo hay estímulos afuera y estímulos internos que tienen que ver con deseos, pulsiones sexuales y que tienen que ver con el erotismo, y que todo el tiempo están ahí para incentivarnos a que quebrantamos un pacto, quizás. Pero me parece que si una pareja decide y se compromete, un compromiso me gusta más decir, es una decisión. Y eso, entonces, el amor. ¿El amor es un sentimiento o el amor es una decisión? No, yo creo que el amor es un sentimiento, la fidelidad es una decisión. Suponete, a ver, más allá de la mirada cultural que tenemos, cada pareja hoy define qué es la fidelidad. Si cada uno es un contrato, ¿no? Las parejas swingers. ¿Qué, se están siendo infieles? No. No, ¿por qué? Porque ellos pactan, son dos adultos responsables, que pactan que van a disfrutar de su sexualidad de este modo, y los dos están de acuerdo. Ninguno de los dos rompe ese acuerdo en lo que han quedado. Conozco, porque me ha tocado atender pacientes, y sin embargo, a lo mejor salen con una pareja y tienen encuentros sexuales, parejas swingers. Ahora, si uno de los dos se encuentra solas con el otro, no sabés el lío que se arma. Y vos decís, pero a ver, si ya salimos, estuvimos siete veces juntos, ¿qué me va a hacer en privado que no hayas visto vos que ya me hizo? La carita de Gracián es alucinante, como que le hablen de... Demasiado moderno es el tema del jingerismo para usted, Pacán. No pregunte nada, deja. No pregunte, por favor. A ver si todavía... No, pero quiero decir, y lo que pasa es que en la mayoría de nuestras parejas... Con la película de Suar, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Fíjate, ahí se rompe un acuerdo. Exacto. Suspicacia, la palabra, quien vio la película. Pero me parece interesante el hecho de entender que es tan cultural el concepto que cada pareja hoy pacta la manera en que lo desea. Y que yo creo que hay que entender esto, ¿no? Que la fidelidad es la decisión que alguien toma de respetar un acuerdo, ¿sí? Que el acuerdo puede ser, mirá, mientras yo no me entera, sé lo que quieras. Mirá que yo no quiero que estés con nadie. Si estás con alguien, yo quiero mirar. No sé cuál es el acuerdo de cada pareja, pero se establece un acuerdo. Cuando uno rompe ese acuerdo, entra en el territorio de la infidelidad. Sí, igual hoy con el tema, ¿viste? De las redes sociales y las amistades. Es muy complicado. Se torna muy complicado sostener este compromiso. Pero yo tengo una idea con relación a esto. Gabriete también va a decir como gorda. No, no, no. Habló. Me cerrás el Instagram ya. Ya, claro. No, pero... Si tienen algo que hablar entre ustedes, háganlo tranquilo. No, la verdad es que yo lo que, a mí lo que me parece es que para ser infiel hay que abrir varias puertas hasta llegar a ser infiel. Entonces, si uno tiene un compromiso con su pareja, no hay que abrir ni siquiera la primera. ¿Qué quiero decir? El filtreo ese que parece inocente. Todo eso conduce después a un lugar que a veces es muy difícil de salir. Por más que quieras sostener una relación fiel. Entonces, yo digo, mejor dar un paso atrás antes. Y el romance, tenerlo con tu pareja, aunque sea a través de una red social, no importa. No hay que banalizar las cuestiones de las redes sociales, sobre todo hoy en día, que están muy metidas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Absolutamente. ¿Qué es el mayor error que cometemos las personas cuando pensamos en querer construir una relación de pareja? ¿Es apostar demasiado o apostarle todo a eso como la única y salvadora dimensión de nuestra vida? ¿Es la persona que elegimos para ese plan? ¿Cuál es el mayor error? Yo creo que, por ejemplo, un error muy importante es el que vos decís. Esto de poner todo el peso de nuestra vida en una relación de pareja. ¿Sabés qué creo yo? Yo creo que vivir es como escalar una montaña. Si vos ves, los escaladores nunca van agarrados de una sola mano, ¿no? O sea, se agarran de un pie, del otro, con pinches, de una mano, de la otra. Están atados al de arriba y al de abajo. ¿Por qué? Porque si vos te agarrás de un solo lugar, si ese lugar falla, te matás. Hay gente que construye la vida agarrada de un solo punto. Entonces ponen en su pareja, en su trabajo, no importa en qué, pero en una sola cosa, toda su energía, todos sus anhelos, todos sus sueños. Y cuando eso falla, si es que falla, se vienen abajo. Yo creo que la pareja es importantísima en la vida de aquel que quiere tener pareja. Porque planteamos esto también. Culturalmente, ahora, ya no es más. Antes, a ver, una mujer de 30 años, que no estaba con nadie, le decían solterona. 30 años, a ver si me entendés. 30 años, una nena para nosotros hoy. Se le decía, nena, ¿te vas a quedar para vestir santos vos? O sea, porque te tenés que... Hoy por hoy es una elección estar con alguien. Entonces, para aquella persona que lo elige, me parece muy bien, ¿sabés qué? Que la pareja sea una parte importante de su vida, pero no que sea su vida. Yo creo que cuando vos querés hacer de tu pareja tu vida, ese es un grave y tremendo error. Porque empezás a depositar todas tus satisfacciones en manos de tu pareja. Y entonces, necesariamente, vas a sobreexigir eso. Le vas a pedir que dé lo que no puede dar. Toda la demanda. Exactamente. La demanda de toda felicidad va a caer sobre la pareja. Y eso no sabés lo difícil que es y lo duro que es. Ahora, ¿cómo hacer para no hacernos los boycotts, las trampas a uno mismo? Como psicoanalista. Creo que en alguna entrevista que escuché contigo, no sé si era con Bailey, hacías referencia a un libro de Freud, al malestar en la cultura. Y a como en ese libro, de alguna manera, lo que hace Freud es terminar de explicitar la naturaleza un poco de nuestra condición humana, que no es otra que la que está motivada y llamada por la autodestrucción. Caramba, entonces, ¿cómo se hace para combatir, si damos por cierta esa premisa, cada impulso autodestructivo que tenemos adentro, que va a ser el que nos va a hacer la trampita? Y en vez de tomar las decisiones más pro-vida, tomamos las que son más dañinas. ¿Quién gana esas batallas? ¿Quién la gana y quién la pierde y por qué? ¿Quién es usted, licenciado, o yo? Bueno, en realidad siempre la batalla la gana la pulsión de muerte. Así decimos los analistas, ¿no? Pero me parece que... Que parece tristísimo lo que estamos diciendo. Es que, bueno, sí. Pero ahí está la apuesta, ¿no? La apuesta de una persona que se pregunta acerca de su vida y acerca de su sufrimiento en querer salir y ver cómo salir de ese lugar de dolor para tener una vida más placentera. Porque creo que estamos en la vida para intentar ser felices. Y como no es fácil, hay que trabajar mucho. Tenemos que hacer una pausa porque además tenemos que despedir a tu mujer que tiene otro compromiso al lado, en la radio de al lado. Hacemos una pausa y volvemos contigo sobre este tema. Porque me queda la duda. Si esta premisa no la plantea Freud, la avalan ustedes. Porque entonces, claro, ahí necesitamos al psicoanalista. Claro. Cintia, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Suerte en la próxima nota. Seguimos con Gabriel después de la pausa. Ya venimos.